Bien, les voy a pedir por favor a los participantes que coloquen su micrófono en silencio o en mute. De igual manera, adelantamos que también queremos que haya una participación por parte de ustedes y se pueden sentir en la libertad de realizar preguntas tanto por chat como por voz. Pero en líneas generales vamos a intentar mantener el micrófono apagado. Bueno, Marcio, si en lo posible le puedes pasar el rol de presentador, pero te lo agradecería, por favor. ¿Pobre? Si tenés que pelear contra otros, es un matajos, pero es un tablero que no es un tablero. No, no, no. Bueno, una vez más, vamos por favor a colocar el micrófono en silencio con el objetivo de que podamos tener un mejor audio para todos los participantes. Entonces, bueno, mi nombre es Alejandro Acosta, trabajo como ingeniero de innovación y desarrollo para la CNIC. Mi trabajo fundamental es intentar promover y difundir IPv6 en la región. Por otro lado, bueno, una vez más, quiero decirles que siéntanse libres de realizar preguntas, tanto por chat como utilizando el micrófono. Bueno, esta es la agenda que vamos a sostener el día de hoy. Inicialmente vamos a mostrar unas pocas estadísticas. Después vamos a hacer una introducción de BGP y IPv6. Y bueno, después viene un demo de unos 35 minutos. Y fíjense que el espacio para preguntas no tiene tiempo definido. Entonces también podemos conversar a posterior si así lo deseamos. Voy a ir a la parte de las estadísticas. Creo que estoy compartiendo en este momento la pantalla. La primera estadística que yo quería mostrar era la que tenemos en pantalla. Básicamente podemos ver la cantidad de prefijos IPv6 que la CNIC entrega a sus miembros versus el anuncio que existe en Internet. La línea azul, básicamente, indica la cantidad de anuncios existentes en la tabla de anunciamiento global. Y la raya azul es la cantidad de alocaciones que la CNIC ha entregado a sus miembros. Y la raya roja, la cantidad de prefijos que se ven en la tabla global de anunciamiento. Nosotros vemos que estamos analizados, justo lo que es enero del 2013 que estamos llevando hasta el día de hoy. Podemos ver que existe aproximadamente un 30% de anuncios. Porque está sostenido en el tiempo. Y queremos, obviamente, que este valor se achique, ¿no? La línea general es buscar que las alocaciones o todos los prefijos que la CNIC hacen a sus miembros o los mismos posteriormente sean anunciados y sean visibles en la tabla de anunciamiento, ¿no? Las estadísticas que quería mostrar. No directamente tienen que ver con BGP. Un poquito cómo está la penetración detrás del tráfico IPV6 en los países. Por ejemplo, bueno, aquí vemos... Bueno, realmente voy a enfocarme en los países donde hay un grado mediano de penetración IPV6. Esto, básicamente, es la perspectiva de los historios finales. Vemos, por ejemplo, podemos ir a Bolivia, el cual tiene más de 281%. El tráfico IPV6 queda internet. También podemos, por ejemplo, tener un caso de brasil, el colegio significativo, que es un caso que es de febrero de este año, que vemos que hay un crecimiento notable. Vamos a hacer una pequeña pausa. Necesitamos, por favor, que pongan los micrófonos en silencio. Muchísimo ruido por detrás. No, pongan los micrófonos en silencio. Dale a mute tu micrófono. Creo que escuche a Angie también. A ver qué podemos hacer, por cierto. ¿Qué? Lo del mute, porque hay demasiado, pensando que hay mucho ruido por detrás, indisciplinamente llevar este webcasting de esta manera bastante complicado, ¿no? Gracias. 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 Ok, vamos a intentar continuar con las estadísticas. Espero que se escuche. Para nosotros es bastante importante que este tipo de información también sea bastante pública. Vemos, por ejemplo, que el caso de Brasil tiene un grado de penetración de 4.48% para el día de hoy. Nótese que en febrero fue que ellos empezaron a hacer una, digamos, llamar una ardua implementación de IPv6, logrando una penetración de tráfico interesante. Tenemos, bueno, también otros casos notables, como es el caso de Ecuador, el cual, bueno, tiene 5%, el día de hoy superó el 6%. Y también tendríamos el tráfico de Perú, el otro país que ha tenido una alta penetración. Y por otro lado, bueno, esto una vez más, es desde la perspectiva del usuario final, no estamos midiendo contenido. Y el otro valor que yo quería mostrar el día de hoy, de otra gráfica, corresponde a lo que es la IPv6, pero el lado del contenido. Nosotros, bueno, hemos hecho, y es nuestro trabajo desde la CNIC, aumentar, aumentar, hemos realizado una gran cantidad de mediciones de IPv6 en los países, y esta es bastante reciente, apenas tenemos menos de dos meses de que se está ejecutando, que corresponde a ver cuánto contenido IPv6 se encuentra en los países y que correspondan a la CNIC. Llevar esta medición es bastante complejo porque, lógicamente, la parte de geolocalización no es sencilla. Saber si un servidor se encuentra ubicado en Latinoamérica o no es bastante complejo. Hay muchos dominios, miles, cientos de dominios, .com, que se encuentran en la región. Entonces, bueno, no sabíamos muy bien cómo llevar esta medición. Y a la final, lo que decidimos fue utilizar los CTLDs correspondientes a la región de cobertura de la CNIC, es decir, todo lo que sea Latinoamérica y gran parte del Caribe. Y agarraba, por ejemplo, lo que es .br, .co. Ya, que aquí alguien intentó tomar la compartición o algo por el estilo. Bueno, volviendo a este tema, lo que hicimos fue tomar entonces el CTLD de muchísimos dominios de la región. Estamos midiendo, según esta línea roja, aproximadamente unos 10.000, 8.000, 9.000 dominios semanales. Y de esos, después averiguamos cuáles de esos dominios tienen Quad A. A la final, vemos un gráfico de torta. Vemos, por ejemplo, que BR tiene 209 dominios estabilitados con Quad A. Interesantemente, Colombia tiene 55, pero también hay que recordar que hay muchas empresas y websites en el mundo que han tomado el .co como prácticamente como si fuera un .com. Bueno, y a su vez tenemos una gran cantidad de información a posterior, ¿no? Aquí hay, bueno, tres páginas de websites, de los dominios de CTLD y su número correspondiente de cuántos websites con Quad A tienen colocados, ¿no? Esta información se encuentra en las páginas de la CNIC. Y TCB. Bueno, habiendo dicho esto, la parte de las estadísticas, y bueno, alguien había hecho algunas preguntas. Vamos a ver si puedo recuperar el chat. Bueno, me hicieron preguntas en privado. Déjenme, las voy a intentar leer algunas. Me dicen, ¿por qué hay países que tienen picos en la penetración? Bueno, hay países que en realidad son chicos y apenas unas pocas, algunos pocos usuarios empiezan a navegar en IPv6, ya aumenta, ¿no? Obviamente no es en directo lo que voy a decir, pero imaginemos que un país tiene dos personas, si al día siguiente navega una de ellas, ya aumenta 50% de penetración de IPv6 en el país, ¿no? O sea, eso es algo que ocurre. Tengo otra pregunta en privado que dice, ¿cómo si avanzaran y luego retroceden? En realidad hay algunos países que sí se ve algún comportamiento similar, no necesariamente es que retrocedan, puede ser que también crezcan en IPv4 y no crezcan en IPv6, y no necesariamente haya una relación de uno con el otro. Tengo otra pregunta que dice que si tengo estadísticas relacionadas con Venezuela, tenemos estadísticas relacionadas a todos los países de cobertura de la región del ACNIC, ¿no? Y Venezuela, bueno, se encuentra aquí de penúltimo en este caso. Tenemos una gráfica bien interesante, que fue el que fue posterior a Venezuela, que se llama, que corresponde a todas, que básicamente es un promedio de todos los países de nuestra región. Bueno, a pesar de que ya tenemos cuatro países que tienen una gran penetración de IPv6, bueno, el porcentaje sigue siendo bajo porque indiscutiblemente hay muchos países que todavía no han comenzado su despliegue o tienen estadísticas muy chicas, ¿no? Valores de penetración muy chicas, y lógicamente a la hora de promediarlos, me arma el resultado final, ¿no? Bueno, aquí me preguntan si el sitio es abierto o es solo para el ACNIC, y señores, la gráfica está completamente disponible para todo el mundo, incluso en formato abierto, y al final aparece una leyenda referente a las estadísticas, ¿ok? De cómo obtener la data también. Desde el ACNIC hemos hecho un esfuerzo en los últimos años, en los últimos meses, para que también las estadísticas que nosotros generamos se encuentren en formatos abiertos, con, digamos, con el espíritu de Open Data también por detrás, y las publicamos para todo el mundo, ¿no? Bueno, para dar un poquito más de detalle, estas estadísticas son basadas en las estadísticas de Google. El ACNIC lo que hace es que toma un snapshot, una foto diaria de las estadísticas mundiales, y procesa la parte de la región correspondiente a nuestra cobertura. Y, referente a la parte, por ejemplo, de estadísticas y de sitios con Quad A, estas son estadísticas generadas 100% dentro del ACNIC, y el feed, o lo que usamos nosotros para obtener información de los websites que vamos a procesar, aquí se ve aquí abajo, es una empresa que publica el top 1 millón de dominios mundiales, que se llama Majestic Million, y después de ese millón de dominios, nosotros lo que hacemos es procesar lo que corresponde, una vez más, a las estadísticas de la región de cobertura del ACNIC. Y, bueno, volviendo entonces a la presentación de BGP con IPv6, por favor, siéntate libres en seguir preguntando, es nuestra intención. Referente a ya lo que tiene que ver con IPv6 y BGP, otra vez, por favor, se está metiendo bastante ruido en el audio, por favor, coloquen sus micrófonos en mute, a excepción de que sea para realizar una pregunta. Bueno, referente a la parte IPv6 con BGP, si nosotros nos vamos al RFC de 2858, él nos indica perfectamente cómo es el transporte y el compartimiento de rutas en el mundo de BGP. Y ahora, sin embargo, con el RFC de 4760, se le añade a BGP4, al Board of Gateway Protocol, RFC4, la capacidad de transportar varios tipos de protocolos de rutamiento. Bueno, varios tipos de protocolos de rutamiento, no. Varios tipos de precios. ¿Qué se logra? ¿Eso se logra? Por favor, el audio, señor. Por favor, el audio, señor. Otra vez, hay bastante ruido. Y bueno, hay participantes que han levantado la mano. Vamos a... Por favor, la persona que levantó la mano, si quiere realizar la pregunta, adelante. Ok. Entonces, bueno, continúo, continúo. Básicamente, gracias al RFC 4760, y de hecho que hay un texto tomado de dicho RFC, define extensiones de BGP para que puedan llevar información de enrutamiento de diferentes protocolos de capa 3, ¿no? En este caso, bueno, aquí damos unos ejemplos, IPv6, IPX, y VPNs de capa 3. Gracias a estas extensiones, es que BGP es capaz de llevar información de rutamiento, en este caso, de IPv6. De hecho, si uno agarra, por ejemplo, y coloca un slipper y captura, digamos, con WildShark, el compartimiento de tráfico IPv6, en una sesión BGP, vamos a ver que se lleva específicamente de lo que se lleva dentro de los atributos que tienen de MPBGP, de multiprotocol BGP. A su vez, quiero informar de que BGP, dentro del mundo de IPv6, mantiene las mismas características que se estaban trayendo del mundo IPv4. A eso me refiero, por ejemplo, al hecho de que descansa administrativa, de IBGP y de EBGP se siguen manteniendo. El hecho de que BGP tiene la particularidad de que es transportado dentro de sesiones TCP, en el puerto TCP-179. Es un... Digo la particularidad porque si nosotros analizamos con el resto de los protocolos, OSP, SP, RIC, y muchos otros protocolos, eso no ocurre en dicho mundo, ¿no? Generalmente en otros protocolos de enrutamiento, esos protocolos son llevados o sobre UDP o sobre directamente la capa de IP. En el mundo de BGP no es de esa manera. BGP maneja cuatro mensajes básicos correspondientes a Open, a Kiva Live, Update y Notification. Generalmente, no realmente, el mensaje Open viene después de la finalización del 3-Way Handshaking. Cada mensaje manda un mensaje, cada enrutador manda un mensaje de Open uno con el otro. El Kiva Live para indicar que los enrouters se encuentran vivos. El Update básicamente tiene dos funciones. Una es actualizar la tabla de enrutamiento agregando un prefijo a su vecino o que también puede retirar un prefijo del vecino. Y, bueno, el mensaje de Notification tradicionalmente es para cerrar sesiones y en muchas oportunidades se hace referencia a un error, ¿no? Y muchísimas veces se reinicia la sesión BGP, entre otras cosas. Habiendo dicho lo anterior, para que sepamos cómo son los anteriores envases, de que entendamos cómo se transportan los prefijos IPv6 dentro de una sesión BGP que está construida sobre direcciones IPv6. Bueno, y sobre direcciones IPv4 también, en el caso de que maneje obviamente manteniendo MPBGP. Y también menciono IPv4 porque que algo muy interesante que puede existir en BGP es que yo puedo, en una sesión que está levantada, donde los vecinos tienen direccionamiento IPv4, yo puedo transportar prefijos IPv6. Y viceversa, en una sesión que fue levantada sobre direcciones IPv6, yo puedo llevar encima prefijos IPv4, ¿no? En una particularidad bien interesante, sin embargo, no es lo más recomendable. Dentro del marco de la IETF, en una oportunidad se llevó una encuesta a una gran cantidad de operadores y se les preguntaba a los operadores, ¿cómo manejan ustedes sus sesiones BGP para transportar IPv4 y IPv6? Y básicamente lo que, el resumen de esa encuesta fue que las empresas que van a anunciar prefijos IPv6 levantan su sesión BGP en IPv4. Cosa que, bueno, en lo personal yo también lo comparto, pero también, bueno, puede llegar a ser a criterio de ustedes. Bueno, diciendo lo anterior, básicamente los atributos nuevos que vemos aquí que se añaden son MP, Rich, NLRI, que es multiprotocol Rich de alcanzable, NLRI hace referencia a Network Ledger Richability Information, y el NLRI es inalcanzable, ¿no? Este, nuevamente, obviamente necesito, igual que IPv4, yo necesito el concepto de NextCop, el cual es un campo dentro de un paquete BGP. BGP utiliza un campo, esto va en el paquete Open, llamado RouterID. Esto, te voy a decir, puede ser muy interesante en algunas situaciones, porque el RouterID es un identificador de 32 bits que el Router necesita. ¿Qué ha ocurrido? Tradicionalmente, yo para poder escribir 32 bits, yo siempre venía utilizando direccionalmente IPv4. Pero, ¿qué ocurre si mi Router es únicamente IPv6? Ese RouterID, yo voy a tener que especificarlo dentro del proceso BGP. Entonces, por eso es que es bien importante conocer este concepto. Si yo tengo un Router que es IPv6 only, yo voy a necesitar decirle el proceso e indicarle el RouterID mediante una dirección IPv4. Sin embargo, eso no significa que sea una dirección IPv4 colocada en el equipo, sino en el RouterID del dispositivo. Aquí dan unos ejemplos, que aquí dice, por respecto a Cisco, sin embargo, este comportamiento ha sido copiado por muchos otros vendors, o viceversa, no, normalmente no quiero decir quién comenzó este comportamiento, pero en líneas generales, Cisco, ¿qué hace? Él agarra la dirección IPv4 como RouterID, en caso de que haya una dirección IPv4, y en caso de que hayan interfaces loopback. En caso de que no existan interfaces loopback en el dispositivo, él va a tomar la dirección IPv4 más alta que consiga en el dispositivo, como RouterID. Una vez más, si no tengo IPv4, no va a poder hacer esto, y es necesario configurar el RouterID dentro del proceso. Bueno, aquí hay unas configuraciones, sí que algunas personas han hecho algunas preguntas, las voy a rescatar ahorita al final, no se preocupen con eso. Aquí básicamente hay unos ejemplos de configuración, sin embargo, las voy a pasar relativamente rápido. Aquí está un poco más de ejemplos, ¿no? Fíjense que aquí, obviamente el ejemplo está escrito con un sistema autónomo privado. Aquí está el comando de VGP RouterID. Y qué otra cosa puede ser importante aquí. Aquí están utilizando también direccionamiento IPv4, 2001 de V8, barra 32. Esto es algo que desde la CNIC siempre nos ha gustado mencionar y recordar, que son básicamente los VGP, los Best Current Practice 38, quizás es el más popular, y el 84, palabras más, palabras menos, básicamente es que a la hora de yo levantar una sesión VGP contra mis vecinos, por favor, concentrémonos también en los filtros que yo coloque hacia el vecino. Digamos que yo sé que yo estoy levantando una sesión VGP contra una empresa y la compañía me dice a mí cuál es su prefijo. Tanto IPv4 como IPv6. Este principio se mantiene en ambos mundos. Yo lo que voy a hacer es crear un filtro en mi sesión VGP hacia él y lo voy a aplicar de manera entrante que únicamente voy a permitir el filtro que él me dijo de cuál es la dueña. Eso es con el objetivo de evitar malos momentos, secuestros de rutas indebidas y ese tipo de cosas. Esto es mucho más extenso. También yo debería estar filtrando, por ejemplo, Bogan Filter, que son, por ejemplo, prefijos que todavía no han sido asignados en el mundo. Yo debería permitir únicamente en mis filtros los prefijos que sé que son válidos para ver las tablas de enrutamiento. Cosas, por ejemplo, yo no debería permitir si no vamos al mundo IPv4, la red 127.0.0.0.8, si no vamos al mundo IPv6, 2.2.1 y así sucesivamente. Por ejemplo, documentación, prefijos privados de la red C19-18, la red 10, la red 172.16, la red 191.168, la red 172.16.12, no debería estar permitiendo esos prefijos. Aquí hay unos ejemplos. Lo que queremos decir es que los mantengan en cuenta y por favor, mantengan sus prefijos y sus filtros actualizados constantemente. Esta es una pregunta que muchísimas veces permitimos, que muchísimas veces recibimos en los entrenamientos que damos desde la CNIC, que es, por ejemplo, que cuánto es el tamaño mínimo de enrutamiento permitido de un prefijo de UTC en Internet, es un barra 48, es lo que se ha convertido en un estándar, por ponerlo de alguna manera. Y si buscamos la analogía, es como el mínimo tamaño que en IPv4 me permitía, el cual era un barra 24. ¿Ok? Voy a rescatar, creo que esta es la última lámina. Voy a rescatar las preguntas que me han realizado. Un segundo. Ok. Aquí tengo una consulta que me dicen qué opino del tema de publicar prefijo IPv4 y IPv6 sobre IPv4. En realidad, yo en lo personal, Alejandro Acosta, yo no lo recomendaría y te puedo dar varias razones. Hacer eso es engorroso, es complicado y lo veo propenso a fallas, ¿no? Te puedo decir más o menos la metodología que uno utiliza. En mi blog personal tengo unos ejemplos de cómo realizarlo, pero básicamente lo que uno hace es que al momento de recibir la ruta, vas a pasar ese, vas a tener un roadmap entrante donde tú vas a modificar el Next Hop según tu situación, ¿no? Si tienes el prefijo, si tienes redes con una sesión VGP donde tiene, que está realizada sobre IPv6, si está recibiendo el prefijo de IPv4, esos prefijos que está recibiendo deberías modificar el Next Hop para que ahora el prefijo sea IPv4, ¿no? Si no, obviamente es inalcanzable. Y viceversa, ¿no? Si lo tienes sobre IPv6, si es sobre IPv4, tienes que cambiar el Next Hop a IPv6. Yo lo veo que es propenso a fallas y en lo personal no lo recomendaría, ¿no? Pero gracias por la pregunta y una vez más repende el criterio de cada uno, ¿no? Hay otra pregunta que me preguntan que si eso es igual a MPLS 6P, la parte de los MPBGP y todo eso si es igual a MPLS 6P y 6BP. Me preguntan también que si como ISP pueden publicar IPv4 y IPv6 al mismo tiempo. La respuesta es sí, totalmente. Puedes publicar IPv4 y IPv6 al mismo tiempo manteniendo tu mismo sistema autónomo de vez en cuando me han realizado esa pregunta. Y en realidad en este momento es lo más lógico, ¿no? Publicar IPv4 y IPv6 es lo más recomendado, ¿no? Preguntan también que si la publicación de prefijos de IPv6 es internet, ¿es por recomendación hacerlo en bloques barra 48? Ah, bueno, este, y también la persona dice, en mi tabla de ruta IPv6 tengo varios prefijos barra 32 aprendidos. Realmente no es que la recomendación sea hacerlo en barra 48. El prefijo mínimo aceptado en internet en este momento es barra 48. Supongan que ustedes quieren publicar un barra 56, los routers Taller 1, Taller 2, quizás algún otro, van a bloquear este tipo de prefijos que son muy chicos, ¿no? Pero no es recomendación hacerlo en barra 48. De hecho, yo diría la recomendación es hacerlo en barra 32. Muchas personas empiezan a anunciar prefijos más chicos, pero es por conceptos de ingeniería, de tráfico. Bueno, tengo varios proveedores y etcétera, etcétera, y anuncian según su conveniencia. ¿Qué otra me tengo por aquí? Me están preguntando que teniendo un address family IPv4, puedo configurar mi bloque IPv6 con un address de manera transparente sin que sea IPv6 sobre IPv4. Un address family. Bueno, la respuesta es sí, ¿no? Me pregunten que si teniendo un address family IPv4, puedo configurar mi bloque IPv6. Sí se puede. La respuesta es sí se puede. De poder, es viable, pero volviendo al tema, yo no recomendaría tener un address family IPv4 y anunciar IPv6 por allí. Pero técnicamente es viable y por lo menos en el mundo de Cisco es perfectamente permitido, ¿no? Me refiero, los comandos existen. Yo en lo personal no los recomiendo, pero si es la única manera, no sé, supongamos que el otro, el upstream provider se lo está exigiendo de hacer de esta manera, es algo que no debería ser una excusa, ¿no? No poder configurar otro address family. Si el otro, por ejemplo, el upstream provider se lo está exigiendo, y usted tiene la necesidad de publicar el proceso IPv6 y la sección BGP que tengo es IPv4, bueno, sería cuestión de manejarlo de esa manera, ¿no? Tengo otra pregunta que me dicen, ¿debo entonces levantar un proceso BGP con IPv6 aparte? Muy buena tu pregunta, a diferencia de otros protocolos, por ejemplo, vamos específicamente al mundo de RIP y OSPF, yo en RIP, este, yo en RIP, si yo quería, quiero levantar IPv6, realmente no puedo hacerlo ni con RIP versión 1 ni con RIP versión 2, sino que necesito hacerlo con RIP NG, es decir, necesito un proceso aparte, en el caso OSPF, utilizo OSPF versión 3, es decir, si nada más tengo OSPF versión 2, necesito un proceso adicional, en el mundo de BGP, solo con un solo proceso, yo puedo manipular tanto IPv4 como IPv6 sin mayor inconveniente, y de alguna manera puede ser visto como una ventaja, con un solo proceso puedo hablar IPv4 e IPv6, ¿cómo funciona las comunidades en IPv6? Es de la misma manera, ¿no? Ustedes pueden manejar los well-known community o communities creados por las empresas, por ustedes mismos, y en base, digamos, a un roadmap, obviamente con los comandos en community y ese tipo de cosas, yo voy a manipular el comportamiento de los prefijos aprendidos según el community con el que me lo hayan enviado, ¿no? Por ejemplo, puedo recibir un community para cambiar un local preference, o recibir un community para cambiar el peso, o recibir un community para cambiar un X-HOP, perfectamente lo puedo hacer, sin mayor inconveniente. ¿Cuál es la mejor recomendación dentro de una red de MPLS, levantar router P6, que solo corran BGP y P6, y tener otros routers que convergen en IPv4, o podría tener un router PE que hablen en IPv4 e IPv6? Referente a esta última pregunta, no me atrevo a responderla de manera inmediata, es algo que puede depender de la topología de la red, de qué se tiene y qué no se tiene, de cómo me iría con el mundo del vendor con el que estoy trabajando, pero en líneas generales, yo recomendaría 6PT, ¿no? es la de manera muy macro y sin querer entrar en muchos detalles, el que yo en lo personal Alejandro Acosta recomendaría, ¿no? Y bueno, creo que con esto terminó la sesión de preguntas, sin embargo, no lo vamos a dejar hasta aquí, este, vamos a vamos a proceder con la parte de 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 un demo que nos estará, nos va a realizar el señor Gregorio Manzano, voy a intentar compartirle ya, en un segundo bien, ¿no? Sí, ¿no? ¿no? Bueno, ya Gregorio va a comenzar su presentación. Estamos en este momento pasándole a él el rol de presentador. Gracias. Gregorio, ¿puedes comenzar por favor? No sé si nos escuches. Bueno, mientras Gregorio ajusta audio y pantalla, voy a responder una pregunta de Diego, donde él pregunta, para usar IPv6 entre dos routers que manejan IPv4, ¿de hacer un túnel IPv4? ¿Para qué es IPv6 dentro de IPv4? Sí, perfectamente. De hecho, permitido, yo puedo tener un túnel de IPv6 sobre IPv4 y dentro del túnel puedo perfectamente también levantar mi protocolo de enrutamiento, ¿no? De hecho, es algo bastante común en el mundo de VPN y eso. Gracias por las preguntas y, por favor, siéntanse libres de realizarlas todas. Probablemente no tengamos las respuestas de todas. Después de este webcasting, vamos a quedar obviamente disponibles en caso de que alguno quiera contactarnos y, bueno, nuestra intención siempre va a ser intentar apoyarlos, ¿no? En lo que se pueda. En caso de no tener la respuesta de una pregunta, nosotros, tanto como Gregorio, como mi persona, nos comprometemos en buscar la respuesta o darla en este momento o así sea offline y después vía correo electrónico, por decir algo. Bueno, ahora sí le paso la batuta a Gregorio. Muchísimas gracias. Quiero agradecer también a Gregorio por haber aceptado la invitación a ser colaborador en este tutorial. Y, bueno, obviamente también a todos los participantes que asistieron. Tuvimos muy buena receptividad de este webcasting. Gracias. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Escucha, Gregorio. Perfecto. Buenas tardes. ¿Se ve en mi pantalla? ¿Se ve en la pantalla? ¿Se ve? Sí, también se ve. Ah, buenas tardes, amigos. Bueno, primeramente es un placer y bueno de estar aquí, Alejandro, por la invitación. Muy agradecido. A LACMI. Un honor para mí es dar este curso rápido práctico de DGP e IPv6. Bueno, la presentación, como lo dije, es prácticamente configurar DGP con IPv6 en dos enrutadores que tenemos aquí emulando. Ok. Y, bueno, demostrar que sí es posible, es tan fácil como configurar IPv4. Obviamente el protocolo no es nada fácil, ¿no? Pero sí es posible hacerlo con los conocimientos y de buen criterio de administrador de redes que somos todos. Y, bueno, este, seguidamente paso a dar un briefing lo que ha sido DGP y IPv6, ¿no? DGP surgió el año 89 en un almuerzo fortuito entre los ingenieros. que se encargaron de diseñar este protocolo en dos servilletas. Hoy por hoy la tiene un vendor en su museo. En estas servilletas diseñaron un protocolo que era de carácter temporal. Pero, indudablemente, se convirtió en un protocolo de factos para el enrutamiento de todas las redes, de todos los equipos conectados, principalmente de todas las redes que son parte de Internet, ¿no? Bueno, aquí ya entrando a un comparativo en lo que es la densidad de conexiones al centro, en comillas, de Internet para IPv4 y IPv6. Bueno, como está aquí que no es nada despreciable, no es tan tan sumera, tan mínima la cantidad de conexiones, ¿no? Existen a nivel de IPv6 comparado con IPv4. Obviamente, es ocho veces menos. Y mientras tanto mil redes contra 20 mil redes, este... Y bueno, más de, más de, más de, casi, casi 30 veces. Entonces, aquí vemos la evolución, lo que ha sido el año... Entre el año 2009 y 2015, la evolución de cantidad de conexiones de diferentes regiones del mundo, ciudades más notables dentro de la presencia de IPv6 y lo que es hoy en día para... Entre el año 2014 y 2015, ¿no? Aquí, bueno, se muestra una de las tablas, la tabla actual al día de hoy, de lo que ha sido el crecimiento de más de 20 mil redes, casi 25 mil prefijos. Esta es la que se observa dentro de la tabla global. El laboratorio, como indicamos, es un... Está conformado por dos enrutadores conectados a través de un tercer enrutador que no hace ningún tipo de enrutamiento. Ok, la idea es que todos los enrutadores se vean entre sí, con BGP e IPv6, ¿no? Un segundito, por favor. Vamos a cambiar de programa. ¿Me escuchan, verdad? Perfectamente, Gregorio, se escucha. Ok, ok. Disculpen el momento, por favor. Ok, ok. Disculpen el momento, por favor. Ok. Este, déjenme cambiar el programa, por favor. Ando a cambio. Y yo vine, por favor. A Double paragraphs, por favor, irá a integrar un circuito. Ando a trois nữa, impresionante. Y yo estupendo a la pasta, por favor lejan a baby. Se ve, ¿verdad? ¿Se ve? Sí, se ve. Si puedes poner la letra, aquí está un poquito más grande, Gregorio. Disculpen, por favor. Vamos a ver, sí que lo olvidé, discúlpenme. ¿Está bien? ¿O más? Un poquito más. Vamos a ver. ¿Así? Dale, dale. Bueno, no sé, yo opino que sí. Si alguien no le... Yo creo que está bien, Gregorio. Ok. Ok, bueno, vamos a empezar, como estaba diciendo, son dos enrutadores que no tienen routing, como podrán ver. No tienen routing BGP, como podrán ver aquí en estas configuraciones. Ok, la idea es activar BGP utilizando el protocolo IPv6. Ok, bueno, tiene unas configuraciones muy básicas. Seguidamente voy a pasar a... Vamos a empezar a configurar el instrumento de router, ¿ok? Lo que tenemos que hacer es crear el proceso. Vamos a utilizar los sistemas autónomos inválidos. En este caso, todo el sistema autónomos 65.000 y 65.001, respectivamente para el denominado router 1G y router 2CO. Ok, entonces vamos a comenzar. Ok. Ok. Indicamos que en base de nuestro remoto, a través de su sistema autónomo, por decir lo que queremos conversar IPv6, igualmente tenemos... Un segundo, por favor, que tengo un problema aquí con la pantalla. Sí, indicamos la versión del protocolo, que es el protocolo GP4, ¿ok? Esto... Podemos agregar una descripción del vecino, para... Obviamente cuando empezamos, empecemos a... Algunas redes, como... Como hagamos... Y ya como tener tantos vecinos, bueno, identificamos a los tipos correspondientes, podemos decir router 2, un descritivo normal, y una nota muy importante aquí, que es este comando, que es el GP multi-hop. Lo colocaría a 4, a pesar de que existen dos saltos. ¿Por qué? Porque pudiese haber variaciones, modificaciones en la topología, atravesando, diciendo de alguna manera en comillas, colocando otro dispositivo más en el medio, otro equipo de notador, Entonces, preventivamente, aunque esto... Esto es un caso que pocas veces se dan, pero yo lo considero sano colocarlo, quizá dar un poquito más de holgura a la cantidad de conexiones de saltos, ¿no? A través del protocolo GP multi-hop 4. Vamos inmediatamente con el address family. ¿Ok? Aquí podemos decidir un paro de comandos muy importante, este... Tanto en la distribución de rutas estáticas, como de subredes asustadas a interfaces directamente conectadas, valga la redundancia. ¿Ok? Y inmediatamente tomamos al vecino con el que queremos hablar, y decimos... Decimos que nos vamos a activar con la sesión. Y otro comando muy importante para los efectos de que... Y nuestro vecino hace unos cambios, unos cambios que suelen hacerse siempre, obviamente. Cambio en topología, en políticas, en agregar precios, eliminar precios, modificar tributos, modificar métricas, etcétera, sin tumbar totalmente la sesión de GP, este comando maravilloso, tanto para IPv4 como para IPv6, que es el software de configuración inbound. ¿Ok? Eso le permite a nuestros vecinos hacer estas modificaciones sin tumbar por completamente la... la sesión de GP en IPv6 o IPv4. De cualquier manera, teniendo más de 20.000 redes IPv6, como más de 500.000 redes IPv4. Si estamos en el caso de tener un full routing y nos tumba la sesión por completo, bueno, genera un problema de disponibilidad y performance del equipo. Digamos, otro comando muy importante es cómo alcanzamos a este destino, porque no sabemos, no tenemos enrutamientos. Esto lo vamos a hacer a través del router que había colocado en la topología, el router del medio, el router cero. Ok. Bueno, por aquí terminamos esta primera parte. Podemos observar de este lado cómo está la sesión. Por favor, pienso que estoy hablando solo, pero me imagino que también, ¿no? Me escucho. Y se escucha y se ve, Gregorio. Ok, perfecto. Gracias, Alejandro. De vez en cuando necesito un apunte, porque es que no hay silencio absoluto. Bueno, aquí vemos la sesión BGP con el vecino, el sistema autónomo. No hay mensaje recibió ni enviados. La versión de la tabla, que está encerro, obviamente. el estado y la cantidad de percíbulos, que todavía no estamos recibiendo nada. Entonces, seguidamente pasamos a configurar el otro enrutador. el otro enrutador. Como ya he indicado, es un enrutador que está, bueno, prácticamente está en cero. Vamos a ver. Un minuto. Bueno, hacemos los mismos pasos. Estos pasos los voy a hacer un poquito más rápido, ¿no? Porque no quitarles tanto tiempo a ustedes. Y, bueno, prácticamente los voy a agregar y lo voy a agregar un poco más rápido. Les confieso que tengo aquí una chuleta que es muy recomendable para configuraciones de BGP, OSP, INGRP, IS, IS, etcétera. Configuraciones de equipo enrutador y equipo switch en general. Esto nos da un poquito de tranquilidad al momento de hacer configuraciones. Uy, me equivoqué. Sí, aquí, a ver, ¿o qué más? Bastante más, creo. Segundito, pero sí, el comando. Sí, segundito, por favor. Claro, me faltó más. No se va haciendo el proceso. Sí, la chuleta no va a funcionar, Esta vez sí va a funcionar. Como decía, bueno, aquí está, lo configuramos al principio, lo que es la notificación, para recibir las notificaciones de vecinos. El destino y el sistema autónomo remoto, la versión, la descripción del equipo, para nuestra tranquilidad. Cantidad de salto, en este caso, cuatro, salto de BGP multipop. El address family IPV6, con la distribución de rutas estáticas, la interfaz es directamente conectada, activando la sesión, y permitiendo cambios, actualizaciones de BGP, sin impactar, sin firmar la sesión. Procedemos inmediatamente, a ver cómo está nuestra sesión. Aquí ha levantado. Ok, aquí tenemos, este es el router 2, aquí tenemos el vecino, se ve cuando lo sombrero, aquí tenemos el vecino, el sistema autónomo remoto, la versión de la tabla, versión que siempre se recomienda, bueno, va aumentando, hay varios factores, entre el look de ahí del equipo, cantidad de sesiones, cantidad de conexiones, va aumentando, puede pasar del tiempo, lo importante es que sea mayor de uno, hay mucha biografía que dice que puede ser uno, pero no, realmente es mayor de uno que hay, en este caso tenemos 10, y tenemos los vecinos, hacemos los mismos pasos, los mismos pasos que hacemos con BGP y P4, vemos que no anuncia nuestro vecino, aquí tenemos 5 prefijos, ok, 5 prefijos IPV6, con la opción, todo está marcado, así pueden ver aquí con mayor que, obviamente que la ruta es la mejor, es la más óptima, con el pad de que nos nota el sistema autónomo, que es el 65.000, y nos vamos a que, de este lado, de este lado aquí, vamos a verlo ahora que cómo está, bueno, levantó la sesión, la sesión, la versión de la tabla es 10, y, bueno, podemos ver aquí también, es decir, la verdad, bueno, hay muchos fabricantes, uno puede abreviar ciertos comandos, aquí vemos, esto es lo que le estamos adquiriendo a router 2, el sistema autónomo 65.0001, y, también, hacemos el mismo comando del router 2, ¿no? 4 prefijos, 5 prefijos en el otro lado, ok, ahora vamos con, bueno, si hasta el momento, por favor, tiene alguna pregunta, puede interrumpirme a mí, o Alejandro, yo con muchísimo gusto, le puedo responder en el momento, si no tiene más preguntas, bueno, seguimos ahora con parte del laboratorio, un segundito, ok, ok, vamos a pasar con redistribución, ¿no?, redistribución del router 1, permitiendo ciertos prefijos, y así como también hay algunos filtrajes que vamos a hacer en router 2, ¿no? entonces, bueno, seguidamente voy con Ed, la verdad que voy a hacer mejor el page, pero lo voy a explicar detalladamente, con la chuleta maravillosa, bueno, bueno, lo que vamos a hacer es crear una loopback, estamos creando una loopback, aquí lo que queremos es que esta loopback sea filtrada, ok, en este caso sea, eh, sea negada, o sea, habilitamos una loopback, una interfase para un servicio, no queremos que lo conozca nuestro vecino, y simplemente, bueno, procedemos con esto, ¿no?, aquí está la loopback en cuestión, o la interfase en cuestión, creamos un preface link, le llamamos, en este caso, yo le llamé el loopback 0, o con una sola secuencia, que dice que, se refiere a este, a este, a esta dirección IPv6, en este caso, obviamente, estamos hablando aquí de la subred, ok, también pude hacer, inclusive, un barra 128, que es un post, en cuestión, ¿no?, ok, un segundo, por favor, entonces, vamos, tenemos que ir dentro del proceso VGP, dentro del address family, y, activamos un roadmap, ¿no?, el roadmap, es el que nos va a decir a nosotros, eh, que tenemos que, ok, que es lo que, que es lo que queremos, hacer, ¿no?, un segundo, por favor, ok, ok, vamos, un segundo, salimos para nuestra, como, siempre cambia el prompt, el prompt, vemos que está asociado a procesos, interfaces, address family, siempre para ubicarnos mejor, o quizá dentro del contexto, bueno, mucha gente lo hacemos directamente, pero es muy recomendable hacerlo, digamos, en el prompt correspondiente, para no confundir, y continuar con las configuraciones, en este caso, como verán aquí, ya apliqué el roadmap, cambió el prompt, y en el roadmap estoy diciendo que, haga match, un roadmap que estoy creando, que diga, que niegue, ok, el prefijo que he creado para la loopback 0, y aquí está el segundo paso del roadmap, es permitir todo lo demás, ¿no?, ok, vamos a ver, un segundo, por favor, ok, lo que podemos hacer aquí, en este caso, procedemos a limpiar la sesión, verificamos la tabla, y efectivamente se tumbó, bueno, aquí vemos que ya la versión, la versión de la tabla está en cero, ok, esperamos unos momentos, ok, la versión ya cambió a 10, y verificamos nuevamente, bueno, aquí teníamos, yo no sé si ven esta parte, que subí un poco en la pantalla, dice, 1, 2, 3, 4, tengo 5 profijos, ahora volvemos, vamos a verificar, ahora tenemos 4, maravilloso, ¿no?, lo que hicimos fue filtrar, el prefijo, 2001, 1338, BA, 64, pero aquí no está, que está asociado a una loopback, que configure por aquí arriba, ok, aquí está, no sé si lo veis, lo estoy marcando aquí, ahora vemos, en el otro enrutador, oye, me meto, ok, aquí estamos viendo que la versión de la tabla es 1, pero, pero, ok, aquí vemos la sección levantada, la sección, la versión de la tabla que es la, con la versión de la tabla 15, y vemos la cantidad de prefijo, como efectivamente, antes teníamos 5, ahora vemos, tenemos 4, ok, los 4 prefijos que estamos recibiendo, uy, un cambio aquí, ok, este, bueno, seguimos con parte del ejercicio, vamos a filtrar ahora en router 2, en router 2 queremos negar este prefijo que dice, 2001-1338-BBB-64, esto es lo que vamos a hacer, vamos a, vamos a, claro, obviamente hay que crear el router 1, ok, queremos filtrar esto, hacemos lo mismo, tenemos que hacer lo mismo en router, en router 2, que sería, crear un roadmap de entrada, decidir qué es lo que queremos filtrar, y, bueno, aplicar el roadmap y limpiar la sección, ¿no? Entonces, obviamente, unir, por favor. Ah, me equivoqué. Obviamente. ok, creamos el roadmap de entrada, y creamos el roadmap con el proceso correspondiente, como, en este caso, bueno, vieron que lo hice directamente, y ya cambió el prompt, ok, ahora estoy diciendo que quiero filtrar un prefijo específico de entrada, que no lo quiero recibir, procedemos a ligar a la sección BGT, verificamos la versión de la tabla, ok, además, ahora que lo antes nuevamente, y vamos a utilizar el sistema de la BGT, Ahí es un detallito. Y bueno, lo que pasa es que no estamos, no estamos, pero tendríamos que hacerlo, tendríamos que hacerlo rotundamente, bueno, la limpieza está bien completa de la sesión. Probablemente no aplicar el soft-out con una política de entrada. Aquí ya cambió, ahora sí vemos que está en 3. Ok, estamos ya filtrando el prefijo 1.1338BB barra 64, que aquí no está, en el lado de, si podemos ver aquí, por ejemplo, aquí está, lo estamos mandando del router 1 al router 2, pero el router 2 lo estamos filtrando, ¿no? Ok, bueno, vamos a continuar con parte del ejercicio. Ahora, un segundito, por favor. Ya estamos un poco más en la mitad de esto. Ok, queremos agregar una nueva, digamos, un nuevo servicio, queremos, agregar un nuevo servicio y quizá aplicarle alguna política, ok. Comunico, por favor, se lo sigue buscando. Ok, nos vamos para el router 1. En este tema, aquí va una nueva sesión, un nuevo servicio, una nueva interfaz. Aquí está, ok. La idea es, de hacer si eso es, en el otro router, aplicarle cierta, cierta política, pues. Ok. En el router, en el primer router, perdón. Entonces, lo que queremos hacer, en este caso, modificar el camino de, queremos decirle a nuestro vecino que queremos modificar o alejar, para los efectos de, de que veamos nuestro vecino router 2 como una ruta secundaria para ese perfil, quizá alejarlo un poco. En este caso, lo vamos a hacer con, una modificación del roadmap que tenemos en el router 1, ¿no? Ok, entonces, un segundo, por favor. Ok, estamos diciendo, estamos modificando. Esto hay que tener mucho cuidado cuando hacemos las modificaciones del roadmap, es muy importante tener los roadmap bien claro, la secuencia, qué comienzo a negar, qué comienzo a permitir. Esto puede variar, no siempre se tiene que negar el principio, después aceptar o viceversa. Depende de la política del administrador de la red. Entonces, claro, yo estoy entrando directamente en un roadmap que estoy modificando, estoy colocando un paso intermedio entre el 10 y el 20, que es el paso 15, en el cual quiero decir que voy a agregar un par de pretends a este prestigio, ¿no? Al prestigio que crea este servicio nuevo que estamos creando, asociando a la loopback 1, ¿no? Se invierte, por favor, aquí ya tenemos un clear soft out, en este lado, en counter 1. De modo, no está versión de tablas. A veces toca, a veces hay que hacer un par de clears, en la que desconozco por qué no lo toma por completo, ¿no? Ah, claro, para el caso de soft out, depende de las condiciones, a veces no tumba la sesión por completo, ya hay que aplicarlo dos y hasta tres veces la sesión de soft out. Otra versión levantó. Ok, ahora vemos aquí, en una nueva versión, ya levantó los tres prestigios del router 2, bueno, aparte del ejercicio era esto, lo que queríamos era modificar un anuncio, digamos, este prestigio del servicio nuevo que se activó en la loopback 1, el router 1, hacia el router 2, es esto, agregar una política nueva, en que se, agregamos pre-pair, para, para este camino a través de nuestro, nuestro vecino que es el router 1, ¿no? Ok, ya casi para finalizar, nos faltan dos ejercicios solamente, el router 1, que quisiéramos modificar un poco lo que recibimos, de uno, de uno de los propios que recibimos del router 1, en su unido, por favor, que estoy buscando la configuración, a lo que queríamos modificar aquí también, era, aquí está, aquí está la, digamos, antes tenía el paso 10 y el paso 20, ahora agregué el paso 15, a la tercera, esto es muy delicado, todo aprende ya con el tiempo, este, hacerlo, ¿no? Hay que tener mucha noción de qué es lo que se quiere permitir, lo que se quiere negar, ¿no? Y es muy importante conocer la, la, la secuencia. Vamos ahora con el otro router, en su unido, por favor. Ok, permite. Ok, ok, que creo que es, para cierto, el mismo precio que nos manda, nos manda el router 1, este, que modificamos ahorita, podemos modificar el local preference, en este caso, lo que queremos hacer, con el otro ejercicio lo estamos haciendo, era una modificación que hicimos en el anuncio de salida, ahora lo estamos haciendo, en la, en lo que recibimos el router 1, en el router 2, ok, un poquito, por favor, ok, una nota que me olvidé, bueno, siempre asociar los roms, muy recomendable, cuando definimos vecinos, quizá ponen nombres descriptivos, los romas, según con el tipo de política que se quiera, bien sea de entrada o de salida, con el nombre, quizá, haga, haga referencia a lo que se quiera hacer, ¿no? En este caso, con lo que estamos diciendo, que el prestijo, 2001, 7B, 8, 20, barra 64, que recibimos del router 1, podemos agregarle un local preference de 45, así baja de prioridad, y, pues, se va a limpiar la sesión, 10, Gracias. Ok, procedemos a revisar el perfil en cuestión, ¿no? El ejercicio decía que queríamos agregar un local prefer en el 45 al perfil 2001 7B820 barra 64. Entonces hacemos, por aquí obviamente estamos recibiendo los mismos tres prefijos, perdón, de router 1. Entonces hacemos un 20BGT6. Únicas. Aquí está. En este caso estamos viendo, bueno, recibimos el local prefer en el 100 por default, que lo recibimos el vecino 1 y estamos, ya aquí tenemos la nueva política que aplicamos de entrada para este presupuesto en específico. Ya hemos ido viendo lo que queremos permitir, lo que queremos negar, tanto de entrada como de salida, ¿no? Y aquí ahora vamos con otro paso ya, el ejercicio final más importante. Hay enrutadores, hay clientes que, bueno, no tienen enrutadores, esto aplica mucho para el caso de IPv4, que no pueden recibir toda la tabla de internet. Entonces reciben un partial routing, algo así como 10.000 o 50.000 o 5.000 prefijo. O en este caso también recibe un default gateway, la ruta por defecto que se la manda, se la manda a su proveedor, esto por problema de performa del equipo, memoria, falta de procesamiento del equipo, etc. Entonces eso es lo que justamente queremos hacer desde el router 2 hasta el router 1, enviarle un default gateway al router 1, ¿no? Entonces lo vamos a hacer de inmediato. Verificamos nuevamente el router 1. XYXC El router 1. Los netsjeron que siempre me voten. Vinch rolling. OK. Sí. . Ok, vamos a revisar, a ver qué es lo que nos manda nuestro vecino. Ok, nos están mandando cuatro partidos asociados a diferentes subredes que están presentes en Router2. Router2, bueno, vamos a pasar a configurar lo que queremos hacer, casi tal cual como que hacen con VGP para IPv4. Bueno, entramos dentro del family del proceso, el family IPv6, y decimos a nuestro vecino, decimos que le vamos a generar un default information. Bueno, entonces aquí hacemos un clear out, y revisamos la tabla. Bueno, como decía, a veces hay que hacerlo dos y tres veces. Ok, ya lo recibe la tabla, tabla cero. De esta línea la política se mantiene los propios de entrada, ok. Lo recibimos en Router1. A veces tarda más, a veces tarda menos. Ok, ya la versión de la tabla cambió a un número mayor que uno. En este caso 37, y revisamos nuevamente en Router1, ¿qué es lo que recibimos? Cinco profilos. En este caso aquí está, es muy importante el default gateway que recibimos para IPv6, a que lo estamos recibiendo. Bueno, ya bueno, ya he finalizado el ejercicio. Nuevamente quiero agradecer a todos ustedes y a Alejandro y a LACNI por la invitación. Bueno, mi mensaje es el siguiente, hay que tener los mismos cuidados. No cambia, no cambia lo que es la parte de configuración entre DGP y IPv6 e IPv4. Bueno, solamente lo que cambia, bueno, la parte de nomenclatura, digamos el direccionamiento IPv6 con IPv4, muy diferente. Pero los mismos criterios de administración, de aplicación de políticas, filtraje, modificación de métricas, atributos, etcétera, son perfectamente válidos tanto para IPv6 como para IPv4. Una de las preguntas que le hacía, una interesante pregunta que le hicieron a Alejandro, que era la coexistencia IPv4. Bueno, efectivamente sí, a nivel de proveedores manejan full routing IPv6 y IPv4 con equipos de alta capacidad, 2, 4 o hasta 8 gigabajas de memoria. De memoria que hay, entonces, el dual estado funciona perfectamente, funciona perfectamente a nivel de enrutamiento de la cantidad de IPv6 como IPv4. Y particularmente para DGP, que es el protocolo el más crítico, el más crítico por hoy, el más importante para la conectividad entre sistemas autónomos. Bueno, quizás, disculpen, lo que sabría decir que en el caso del sistema autónomo corresponde a un criterio, a una identificación de un criterio de gestión único. Entonces, en este caso, como hay muchos proveedores nacionales e internacionales que tienen un sistema autónomo asignado por el registro regional de, en este caso, LACNI para Latinoamérica, con un identificador único y, bueno, ya con esta, espero que haya sido el cuadrado, la, 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 esta, esta presentación teórica, disfruté un poquito los errores que tuvimos como administrador. Bueno, bueno, estamos a la ventana de la disposición, cualquier tipo de pregunta, comentario, y agradecería a Leandro que si se pudiera elaborar algún tipo de encuesta después, para esta práctica sería ideal para todos los participantes que estuvieran aquí presentes, valga la redundancia, y, bueno, estamos a la hora, y como decía, pues, es comprobable hoy por hoy la coexistencia en el rutamiento IPv6 en DGP, y también con el IPv4. Ok, entonces, muchas gracias, ¿verdad?, de estar aquí, de estar aquí visitante para cualquier tipo de preguntas. Gracias, Gregorio, un millón, este, excelente la, la, el demo, ¿no?, que, que hiciste de DGP, colocando los filtros, la ruta por defecto, eso es muy, muy bueno, ¿no?, este, y a veces verlo ayuda, ayuda mucho. Y, bueno, como tú decías, Gregorio, este, yo había recibido una pregunta, eh, que me la enviaron directamente a mí, este, no sé si, si tú, en tu chat, Gregorio, en la parte, en la, en el chat privado alguien te haya escrito, este, la pregunta que me hicieron a mí fue hace mucho, ¿no?, de que, aparentemente tuviste un prefijo aprendido por DGP, que indicaba incomplete, en, en algún momento, ¿no?, pero, honestamente, fue, fue hace mucho tiempo, así que, hay que ubicarlo, creo que puede ser enredado, ¿no? Sí. Este, no sé si, Ajá. Dime, 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 dime tú. No, bueno, si, el incomplete a veces no, digamos, no, o sea, corresponde a aquellas redes, a aquellos esquemas de enrutamiento, en este caso, o lo que hubiese hecho por decir una ruta estática, o, o generada de algún tipo de protocolo que, digamos, su destino no es alcanzable, o, o hay algún tipo de filtraje, y por eso se muestra la, 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 la incomplete, ¿no? Eh, también confieso que, a veces no aparece por, por, el que no era de la gestión, eh, y es un poco más complejo la, 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 las razones por las cuales suele mostrar el incomplete, pues. Ok, gracias. Y si puedes revisar el chat, por si acaso, sería, sería genial. Eh, y ahora que, oye, ¿cómo, cómo revisar aquí? Bueno, aquí hay otras preguntas, eh, Gregorio, este, preguntan, ¿nos podría compartir un posible escenario donde sea conveniente aplicar un prepend? Si, si quieres responder a esto. Sí, yo lo hice. Bueno, aplicé un prepend. Pero, ¿algún posible escenario en la vida real, por ponerlo de alguna manera? Eh, claro. ¿Escenario el cual aplicamos prepend? Bueno, como decía, en el caso que tengamos, tanto para el PDF como para el PDF4, la parte de BGP, quisiéramos alejar por decirlo en comillas de alguna manera quisiéramos decir que sienta que un prefijo para cierto vecino VGP bien sea de entrada o de salida quisiéramos alejar digamos en comillas este prefijo en cuestión entonces anunciarlo con un mayor peso o una ruta o una SPAR el camino del sistema autónomo más corto anunciarlo normalmente por nuestro digamos proveedor principal o específico para alguna finalidad algún servicio particular y colocar al otro proveedor como un proveedor secundario agregando prepense a un prefijo en cuestión pues es lo que se suele hacer digamos uno de los atributos que se usa bastante en internet tanto así que hoy por hoy hay rutas bastante largas hay muchos enrutadores que presentan problemas mensajes no problemas mensajes que los ASPAD que recibes son demasiado largos porque hay ciertas prácticas que bueno todavía hay muchos proveedores que aplican dos, tres, cuatro, diez prepense que lo máximo que reciben los que soportan los enrutadores para ciertos partidos y hace el ASPAD muy largo entonces este es el propósito este es el el principal motivo por el cual se quiere tanto de entrada como de salida ok o sea yo quiero aplicar un prepel a un prefijo que estoy recibiendo también de mis proveedores y le aplico un prepel de entrada y lo recibo por otro proveedor claro Gregorio gracias por esa explicación y para darle un poquito más de contexto recordemos que el MGP toma su decisión en base a leyes PAP ¿no? bueno perdón realmente hay como es su algoritmo es sí bueno el ASPAD es uno de los atributos que se difunde en la métrica pues en la métrica va variando según local prefer o weight o en concreto ahorita no recuerdo pero el ASPAD digamos que tiene como más prioridad entonces en base a eso se va se va armando la métrica según que hay cierto escenario en el cual existen dos o tres o cuatro o tres o tres iguales se va pasando al nivel inmediato confieso no lo recuerdo ahorita la parte métrica del MGP que es para esto justamente pues para para bueno incluye la métrica pues la métrica final de MGP para un determinado prefijo o reto aló 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 escuchan Alejandro como que ahora si disculpen un poco la tardanza de verdad que estaba muy concentrado con la parte del laboratorio estoy revisando el tag aquí para ver ok ok déjame déjame un segundito que aquí vi varias preguntas interesantes mientras vemos que Alejandro se incorpora nuevamente espero que me hayan escuchado porque vi ahora escribiendo aquí en los comentarios que no me escuchaban ah disculpen también el término chuleta que digamos que es una sí bueno es un papel de ayuda pues simple y llanamente es un término muy un venezolanismo ok por favor el chat está muy interesante ok aquí vamos a leer una pregunta del portal IPv6 una consulta Gregorio la sesión entre un browser Cisco y un firewall vini per Neskrim me funciona con un IOS pero cuando actualizo la oye la versión la versión de IOS de la sesión no se hacía por lo que estoy leyendo aquí de Luis me dime wow y este era algo de versión versión de IOS recuerda que también puede ser un bug de digamos un problema una falla de un sistema operativo en cuestión o también algo de sintaxis porque huele pasar no mucho pero para el caso de IGP me atrevo a decir que no lo he visto cuando se cambia versión de sistema operativo de ciertos fabricantes pero muchos otros fabricantes que no conozcan de rotadores ellos que la sintaxis cambia ok por eso la sesión no levanta no ok espero respondió la pregunta si tengo una red MPLS como que hablan VGP VGP en qué esto es un problema un 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 pequeñece ok no veo nada bueno yo no 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 estoy no estoy haciendo la presentación ahorita no estoy leyendo las preguntas aquí aquí alguien José me pregunta si tengo configurado un process VGP contra un ISP con address family pv4 como anuncio mi block IPv6 no sería con address family pv6 de esta forma haría el dual stack efectivamente efectivamente la realidad de esta manera no hay otra sesión Luis Medina me dice ah VGP lo que estaba leyendo en la pregunta anterior me dice VGP un vecino no operéis imagino que esto es un mensaje de Juniper VGP un vecino con 4X open fake connection time out remote host no responde no activated delay oye pero pareciera que por este tipo de mensaje que dice un delay de no sé cuántos milisegundos wow bastante milisegundos como 35 segundos no creo es máximo 35 segundos un guitar de 60% me parece no levanta la sesión porque ya hay un problema de capa física no una pregunta que aquí voy a tratar de leer si tengo productor una red MPLS de nada Luis Medina si tengo productor una red MPLS con PES que hablan BGP IPD4 y MPDGP ahora se ha utilizado esto para levantarse a mi IPD6 usando 6P 6BP para lograr ello tendría que configurar una nueva lookback en cada PE y configurar procesos con nuevas vecindades de estos lookbacks y utilizar esas lookbacks en address family bueno MPLS y MPLS sí efectivamente tienes que ir creando cada vecino asociarlo a su correspondiente la lookback claro la interfaz que se mantiene siempre abierta en caso levantada perdón y bueno de haber algún tipo de falla alguno de los circuitos bueno como pueden existir en las redes MPLS puede existir modificaciones la parte conectividad de los enlaces pero la sesión se va a mantener con una dirección y caso se va a lumbar o sea no va a haber alteraciones o sea a caer a tumbar la sesión ¿no? a fallar la sesión ¿no? ok espero haber respondido esta pregunta a José Jorge González me pregunta saludos Gregorio eliminar o modificar ¿qué consecuencias me puede traer en el momento de realizarlo? igual una consulta para un cliente de GP muchas gracias bueno esto hay que tener o sea el offer pen es que tener cuidado esto cuando se tiene un escenario multi-home es si dos más proveedores hay rutas más largas o rutas más cortas hacia internet o sea o inclusive no vamos a decir internet general sino hacia determinados puntos dentro de internet entonces depende del tráfico o hacia dónde va ese destino cuál es el destino cuál es el origen hay que tener esas son consideraciones que hay que tener muy en cuenta va a dar redundancia al momento de aplicar los pretense igual para Jorge González le respondo que igual consulta para un clear ¿qué consecuencia? un clear BGP bueno un clear IPBGP dependiendo si son modificaciones de entrada es que tiene que hacer lamentablemente tiene que tumbar la sesión tiene que tumbar la sesión hacer un clear en el caso de entrada al menos que le hagan el proveedor del otro lado también esto suele pasar si no se lo pide al proveedor del vecino yo aplico una política de entrada le pido a mi vecino que haga un clear para no tumbar la sesión y no afectar los servicios esas son las consecuencias hay que tener mucho cuidado aplicar el stop cuando se hacen políticas en la salida o o o o o o limpiar la sesión por completo cuando bueno lamentablemente no es una política iterativa de entrada bueno tenemos que digamos hacer la limpieza me atrevería a decir que son más las políticas de salida que de entrada que se aplica al nivel de BGP depende de la ubicación del proveedor digamos desde el punto de vista de un proveedor o usuario final considerando que más en este lado del mundo es mayor el tráfico de entrantes y si tengo más o menos tres proveedores de la misma capacidad y más o menos ubicados digamos a cierto nivel al mismo nivel yo tengo mis políticas de salida y voy aplicando pre-pain o local preference y hago los soft correspondientes a favor de haberle respondido la pregunta Ramón pregunta ¿cuál sería la práctica más recomendable para el UCAMRED cuando se tienen tres proveedores? bueno los criterios Ramón sería y también le respondo la otra pregunta primero la otra pregunta después cuando se tienen tres proveedores la práctica más recomendable más o menos que sea de una misma capacidad a nivel de ancho de banda sería aunque el BGP no trabaja con eso pero sería muy muy recomendable que fueran de capacidades similares esto permite el balanceo a través de los mecanismos que Alejandro mencionó al principio y que yo mencioné y emplea aquí un poco la parte de local preference o weights o de parte de peso o pre-pain eso sería y digamos proveedores y otra práctica muy importante pudiese ser un proveedor nacional uno o dos proveedores internacionales ¿quiénes son los proveedores o proveedores que necesitan hay que ver bien si hay similitud o no hay similitud o proveedores comunes o digamos proveedores TireQuan de dimensión mundial a estos proveedores nuestros ok a Ramón también le quería responder no todo va a ser posible en dual stack ¿qué recomendaría para el NAT 624 oye de verdad no 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 suelo trabajar con NAT IPv6 ni IPv4 ni el 624 de verdad no le debo la pregunta ¿conviene levantar VGP, IPv4 y IPv6 en la misma interfase o por separado? es una buena pregunta una buena pregunta el detalle está en que el proveedor se permita digamos el caso bueno lo que se está usando más hoy en día me permite que ojalá que fueran secciones conexiones diferentes combinables diferentes para poder diferenciar bien el tráfico IPv6 y IPv4 pero muchos proveedores la gran mayoría me atrevería a decir tienen la sesión IPv4 en una misma interfase no es una interfase sino en una misma interfase espero haberle respondido a Darío esa pregunta Darío muchas gracias Alejandro vamos a ver un segundito creo que por aquí tengo un segundito por favor bueno no voy a Alejandro se desconectó estoy tratando de buscar las otras preguntas aquí estoy Gregorio ah ya de coño si se cayó tu obsesión IPv6 como a mí no no mentira no me escuchan si perfecto yo te escucho digo la verdad pero respondí parte de las preguntas que creo que las respondí casi todas las que estaban aquí las que logré hay una aquí de ah Alejandro que hay una muy interesante que hicieron no sé si la lees no todo es dual stack que es lo más recomendable para el NAT 624 que equipo recomendaría para el NAT 624 pregunta Ramón bueno me preguntó a mí si esa la contesté Gregorio ah ok o la estaba contestando y se me cayó la conexión por un minuto probablemente se perdió mi respuesta y me quedé hablando solo yo creo que sí porque cuando le respondiste porque yo presenté no era de haberlo escuchado de verdad vale Ramón que se la debía pero ya si si vale por supuesto mira Ramón hoy en día se escucha el recortado la mayoría de los de los ventos esos equipos soportan NAT64 todas las cajas bueno voy a continuar y ojalá se entienda voy a hablar un poco más lento hoy en día la inmensa mayoría de los vendors soportan NAT64 las cajas CGN Carrier Green Hat y Exitut Software el cual es open source gratuito que se llama Taiga el cual es sumamente bueno y hace NAT64 de una manera muy muy eficiente porque también hace NAT64 staking entonces bueno eso hace que es el que el el para usar el argot correcto dentro del mundo de pv6. También existió hace mucho tiempo, pues así fue despreciado por la YTF, algo que se llama y lo dejo hasta allí porque creo que se me está cortando un poco la voz. Oye, sí, sí, a mí me escuchen. Sí, aquí había una pregunta, si el router del medio hablaba de, tenía algún tipo de comunicación BGP, no, efectivamente no, justamente ese era el objetivo del ejercicio, que era un router del medio sin routing BGP, ¿no? Entonces para Jonathan, había otra pregunta que estaba viendo aquí. Veo que esta configuración, esto lo dice Ricardo, veo que en esta configuración primero se permiten los freaks y luego se deniega. Este tipo de configuración no sería susceptible a que si uno de los administradores comience un error de configuración en una de sus interfaces se replique con facilidad. Bueno, Ricardo, claro que sí, obviamente hay que tener mucho cuidado, como lo vine diciendo durante toda la práctica. Claro, quise primero permitir todo, después empezar a negar cosas. Obviamente cuando vamos al escenario real, lo normal es negar, después definir bien claro qué es lo que se quiere negar o qué es lo que se quiere modificar y después permitir el resto de las cosas y no tocar más la configuración, pero los escenarios van cambiando. Hay crecimiento de la tabla global, hay mayor demanda de tráfico, hay nuevos proveedores, hay falla de servicios y bueno, obviamente hay que tener, como yo decía en la práctica, hay que tener bien visualizados los roadmap, no tanto los roadmap, la política de lo que se quiere anunciar, lo que se quiere recibir y en base a eso, bueno, tener la lógica bien clara de esto y decir, modificar, negar, digamos, preparar en cuestión, ¿no? Ah, ok, bueno, Ricardo, sí, eso, y no sé, estaba buscando otra pregunta por aquí. Ricardo, bueno, a... Ok, Alejandro, ya a Jonathan, ya le respondí también que el route de medio no... Queríamos hacer la demotación del FBGP Multijod IPv6, por eso pusimos un route de medio que no... Demoló un route de medio que no tuviese, digamos, no tuviese la... BGP, ¿no? Ok, eh... Sí, creo que esto, bueno, tienen por aquí, voy a colocar mi... Twitter. Greg. Sí, esto, Iván, ven, sí, claro, como no, esto, la presentación de hoy, esto, la, la que hará el compendio correspondiente, la, la, el resumen de la... De la práctica de hoy, y, y colocará las presentaciones, si hay, no hay problema. Espero que hayan leído mi, mi Twitter, Greg, underscore, reaction, R, A, C, C, U, N, mayúscula, y pueden consultarme, este, estoy a la orden. Y, bueno, espero haya sido de su agrado, no sé si hay alguien más que tenga algún tipo de pregunta. Voy a esperar, estoy aquí en el chat. Ah, bueno, no, Iván, me alegra... Eh, emulamos lo más posible la... Inclusive con algunos errores de, 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 de administración, de, de configuración al principio, sí, emulamos lo más posible la, la realidad. Y, bueno, este, me alegra que les haya gustado la, la presentación. Bueno, gracias, Juan, y este, me alegra que les haya gustado, eh... Y, bueno, este, igual, gracias, Roling. Y, eh, sí, bueno, de, 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 estoy dedicado cierto tiempo, bastante tiempo, eh, para preparar todo esto, y, tanto del ACMI como de mi persona, de verdad que tuvimos, ya, por, hoy por fin vamos a poder descansar un poquito más. Y, bueno, Pablo, oye, qué bueno verte, Pablo Postal, por aquí, eh, un bueno, un grande experto aquí, eh, en redes, en este país. Me alegra que les haya gustado la presentación, eh, y, bueno, estamos a la orden, estamos a la orden de... Cualquier cosa, eh, y, bueno, eh, la presentación no va a estar disponible, y, y, sí, sí tomó bastante tiempo hacer esto, y, bueno, espero que les haya gustado la, la presentación. Gracias, Roling. Eh, bueno, creo que no hay más preguntas, eh... Entonces, eh, yo me, me, me retiro, ok, eh, me alegra que les haya gustado la presentación. Y, bueno, estaremos conversando, Alejandro, eh, muchas gracias, gracias al ACMI también, eh, eh, por la, por la oportunidad que me dieron, era casi un honor para mí, wow, hacer una presentación así. Y, bueno, eh, y, bueno, este, Andrés Rang, serás hermana de Ingrid Rang, una gran amiga también de la parte de redes. Eh, bueno, muchas gracias, Andrés. Y, bueno, estaré a la orden, nuevamente escribo, aquí está mi Twitter. Y, estaremos... Ah, ok, bueno. Ah, ok, sí, 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 ah, bueno, qué casualidad, Ingrid Rang, no te diría suyo, pero bueno. Sí, eh, este, bueno, estaremos, estamos a la hora, tanto Leandro Acosta como en personas, tienen nuestros contactos. Y, bueno, estaremos, estaremos a la hora, ok, bueno, gracias a todos y saludos. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, amigos, eh, tuve un error aquí, aquí está el, eh, eh, estuve equivocadísimo con la ventana de navegación, aquí estoy a la hora. Gracias, por favor, aquí está mi Twitter, este, por favor, si me confirma alguna persona que lo vieron, o le estaré a la orden por ahí, alguna cosa. Gracias, Arturo. Gracias, Arturo. A Mugay, a Mugay, eh, a Mauric, gracias, muchas gracias, Jorge, también, negra, buena, señal. Gracias, Arturo. Gracias, Arturo. Gracias, Arturo. Gracias, Arturo. Gracias, Arturo. Gracias, Arturo.